Hola, clientes de Armonía Health. Yo soy Shanna Pickett. Soy una terapista de masaje y hoy vamos a explicar qué puede esperar en su próxima cita de Armonía Health. Cuando llegas, quédese en su carro y llama a su terapista en su número celular. La terapista va a hablar por teléfono y hacer unas preguntas de su salud. Y luego, después de esto, espera fuera de la puerta aquí y ponga su máscara. La terapista abrirá la puerta para ti. Bienvenidos. Pasa adelante. Gracias. Y puede esperar aquí. Ok. Le voy a pedir que se remueva sus zapatos y los pone aquí. Gracias. Ok. Y ahora, aquí tenemos la estación de espera cuando primero llega. Entonces, en esta cajita va a poner sus cosas personales y lo vamos a tapar. Vamos a dejar con llave la clínica, entonces no se preocupe de sus cosas. Aquí tenemos el termómetro que le vamos a tomar la temperatura de aquí, de la parte de enfrente y lo vamos a chequear. Le vamos a dar en sus manos el spray. Y igual que lavarse las manos, se lo unta en sus manos por 20 segundos y los deja secar. Si necesita una mascarilla nueva, con gusto le proporcionamos una mascarilla nueva. Después va a pasar aquí, pasar al baño. Pase al baño y se lava sus manos. Y va a dejar prendida la luz y el abanico. Y voy a usar un nuevo toalla de papel para abrir la puerta. Pase conmigo, va a seguir aquí. Vamos a ir directamente a su cuarto. Ok. Entonces aquí espere, enfrente en la cama, mientras la terapista va a cerrar la puerta. Y le va a decir si necesita que se remueve alguna ropa o no. Puede ser que no lo necesite. Y si quiere colgar su ropa, lo va a colgar aquí. Y también su terapista le va a decir si necesita que se acueste boca arriba o boca abajo primero. Hemos cambiado a usar papel para que se tire al terminar su sesión. También las almohadas son dos piezas de tela. Que igual lavamos esa tela después de cada paciente de las almohadas. Tenemos un difusor de aromaterapia para el aire. Igual que un filtro que va a estar en el aire. Ok. Pues para su beneficio en circular el aire del cuarto. Ok. Si va a necesitar acostarse boca abajo. Cuando se va a acostar boca abajo, la terapista va a sacar dos cosas para cubrir. Ok. Uno va a hacer una, este es desechable, una cubre cabeza que es desechable. Ok. Y otra segunda pieza de limpio. Ok. Lo va a poner entonces para que se acueste boca abajo. Ok. Y ahora voy a cambiar a lo que la terapista va a hacer después que usted se ha acostado en la cama. Ok. La terapista va a tocar la puerta y va a entrar. Lo primero que va a hacer, se va ya con sus manos ya limpias, pero va a usar el desinfectante de gel. Otra vez en tus manos. Ok. Antes de administrar la terapia. Ok. Y después de su terapia, otra vez la terapista va a usar el gel. Ok. Y entonces va a salir del cuarto la terapista. Ok. Entonces voy a salir por mientras. Y entonces al final de su sesión, la terapista, bueno, va a salir para que usted se vistan. Ok. Ok. Después de tocar y entrar mientras usted ya está sentado o parado. Ok. Y solo para ver cómo está. Ok. Y después inmediatamente usted va a salir. Ok. Y siga el pasillo hacia enfrente donde están sus cosas personales. Ok. Aquí va a agarrar sus cosas personales. Va a hablar de su pago. Ok. Que lo va a tener ya listo de antemano. Ok. Y le vamos a dar otra vez el spray para las manos. O si después de su sesión usted va a ir al baño con gusto. Pase al baño. Se lava sus manos después de pasar al baño. Y pase aquí para recoger sus cosas. Y ahí directamente, porque vamos a disminuir el tiempo de hablar adentro de la clínica, va a salir aquí afuera con su terapista y va a hacer un check-in. Como a ver cómo está después de su consulta, cuándo quiere regresar, cualquier pregunta que tenga. Esa plática lo va a poder hacer aquí afuera. Ok. Y esperemos que esto le ayude para saber cómo estamos manejando las citas en privado. Y se sientan más seguros. Y también nosotros estamos ayudando a disminuir el riesgo del contagio del virus.